Hola, buenos días. Nosotros somos Andrés, Iker, Carla, Alba, Eduardo y Eric. Somos uno de los grupos representantes de la educación digital del tercero de ESO, del Colegio El Castro. Y hoy vamos a explicaros un proyecto que presentaremos en estas Olimpiadas de Telecom. El proyecto tiene el nombre corrector de espalda. Su objetivo es mejorar la postura de nuestra espalda y la calidad de nuestra vida. Funciona de la siguiente manera. El aparato detecta cuando una persona está en una mala postura y emite una señal por radio a otra placa microbit que tenemos en una pulsera o haciendo la función de reloj inteligente. Esta señal será un aviso sonoro que nos recordará que debemos corregir nuestra postura corporal. A mayores, nuestro corrector de postura estará conectado a Internet para poder acceder a una base de datos donde aparezca el número de veces al día que tuvimos una postura de espalda incorrecta. Y así intentar reducir el número de veces en las que nuestra espalda se ve afectada por nuestra postura. Para incorporar esta microbit le añadimos un pulsillo interior a nuestra camiseta, con una cremallera para poder sacarlo y lavar la tela sin ningún inconveniente. A través de su programación podremos alterar tanto su velocidad como su ángulo. Hemos pensado en este proyecto porque es de gran ayuda para cualquier persona, ya que somos conscientes de que actualmente la mayor parte de los trabajos se practican sentados durante muchas horas. Y esto tiene como consecuencia una gran variedad de lesiones lumbares graves. Y para evitar estos problemas tenemos el corrector de espalda inteligente. En este trabajo utilizamos una pulsera, una tela metida para nuestra espalda, dos microbits, además una de ellas con conexión a Internet, el IOP Things, dos baterías conectadas que tienen un valor aproximado de 4 euros que estarán conectadas a la microbit y por último el Smart Health Kit que nos lo proporcionó la universidad. Hasta aquí nuestro trabajo para las Olimpiadas de Teleco. Esperamos que les haya gustado. Nosotros le hemos puesto mucho empeño y esfuerzo. Muchas gracias por su atención.